Vamos ahora El rinconcito norteño, oye Richard, el paisa Nos vamos a tu tierra, Cajamarca, mamamárica, chota, caer, mamamárica Eso ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, que estoy cansado ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? La gente de UCI va para Huancayo Tengo el corazón hecho pedazo Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme Y esa canción para Kelvin Baña Espineda Para mi corazón con mucho cariño ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Que estoy sufriendo Dime, ¿Quién me va a creer? Vamos, Cindy Tengo el corazón hecho pedazo Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme Yo creí en él Yo creí en él, en su palabra Para mí era el hombre escogido ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? En su conciencia Se habré enamorado De una chiquilla Estalín se ve Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligar No puedo obligarlo Que se quede aquí Lo encuentro cambiado Y a nadie es igual Sé que no me quiere Eso es realidad Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que se quede aquí Lo encuentro cambiado Y a nadie es igual Sé que no me quiere Eso es realidad Saludos para Albino Santillán Mi papito querido Y mi mamita Enedina Miranda Por Guayancas Para mis hermanos Jonathan Yati Miguel Coralín Para ustedes Con mucho cariño Para Coralín Margo Santillán Miranda Para cevichería El rinconcito norteño Hay un complejo Y un cachín